La Destrucción de la Naturaleza La Destrucción de la Naturaleza La C se enreda por las paredes de mi garganta Y entre enredaderas crece una flor nueva Y triste mortal sin su tierra Y triste mortal sin su tierra La Bella Flor ya murió 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 Ya nada soy Ya nada soy Ya nada Ya nada Ya nada soy La Bella Flor ya murió Gracias por ver el video.